¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar de nuevo con ustedes en este subprograma Apuntes de la Historia de la Villa de Patos. Su amigo Jorge Luis Esquivel agradece que nos acompañe en esta hora, escuchando nuestras historias pateñas. Y ahora nos remontaremos a los tiempos en que se construyeron los puentes del Vallado en la antigua población de la Villa de Patos. En el año de 1884 se informa en el Ayuntamiento Municipal que se reunieron los accionistas del Agua Chica. Y estos facultaron al señor Francisco Narroacuña para que se encargara de contratar un albañil. Para que éste a su vez construya los dos puentes en el orden siguiente. Que las paredes de uno y otro extremo de la sequía habrían de llevar tres cuartos de vara de profundidad por tres cuartos de espesor. Y que el alto de estas paredes debería de ser del terreno de luz de la sequía. O sea de once, dos varas. Terminando las paredes de arriba en una vara. Para que las piedras de una y media varas sirvan para techarlos. Y que los puentos aludidos se establezcan en el centro de las calles. Acordadas de ocho varas de largo para que faciliten la limpia de la sequía. Y que la recepción de la obra habría de ser a satisfacción del síndico del Ayuntamiento. Y que también los mismos accionistas faculten al señor presidente de la Asamblea para que se le exija con apremio el pago de lo que a cada uno le corresponde pagar. Y así que se efectúe la construcción de los referidos puentes. Se acuerda en el Ayuntamiento que la multa habrá de ser de cinco pesos a todos aquellos infractores que corten flores de los jardines públicos. Así que luego no digan que no se les avisó. Por lo que también se harán de colocar letreros que indiquen tal prohibición también. Bien, otra cosa que el juez local manifiesta la conveniencia de tener que sustituir de su puesto al alcalde Valentín Treviño. Por motivo de tener que proceder en su detención, de acuerdo a los procedimientos penales a los que éste infringió. Por motivo de haber contribuido en la evasión del preso Guadalupe Valdés. Y además por sinvergüenza, ya que al preguntarle por el preso, éste contestó que estaba bien preso. Cuando éste ya había sido evadido, por lo que se le pide la sustitución del custodio por el preso y que quede bien encerrado por burlón y tarugo. En el año de 1884, en que la Comisión de Mejoras Materiales ha dado a conocer al Ayuntamiento que ya se había terminado de construir el puente del arroyo. Que pasaba cerca del mesón de Jesús María, pasando la calzada del mismo arroyo y cuyas obras se hicieron sobre el camino público que conduce a la ciudad de Parras. Camino que pasa por dicha finca. Y es que dicho mesón era una antigua construcción de adobe macizo, que se encontraba aún en ruinas en el año de 1970, en la esquina de la calle del Pasondo y de la calle Zaragoza. Hoy ya ni cimientos quedan en ese lugar. Luego también el presidente de la Junta Patriótica consulta, en el mismo año de 1884, que si en la festividad del 5 de mayo próximo se pudiera ocupar la orquesta del señor Juan Pérez, dueño del Ranchito de la Joya. Sin que se haga una exagerada remuneración por la música de este señor, respondiéndosele que no se aprueba la petición, ya que el señor Pérez no tiene contrato con el ayuntamiento, además de que la última vez en que fueron contratados sus servicios, cobró exageradamente alto su pago. Se comunica también que los señores Francisco Rodríguez y el señor Carlos Banier renuncian a los cargos de jueces auxiliares del primer de la comunidad del Rancho Nuevo y el segundo de la comunidad de La Sabina, nombrándose para su reemplazo a los señores Francisco Herrera y a Paulino Banda, para que se les haga llegar su nombramiento. El juez municipal pide la comparecencia del doctor y médico municipal, porque alega que en días pasados se requería que este practicara la autopsia de la señora Julia Zúñiga, y que como no se localizó por ningún lado, se tuvieron que contratar los servicios de otro doctor que tuvo que venir desde Saltillo, y cuyo nombre es el del doctor Francisco Cárdenas, quien acudió expresamente a realizar la autopsia de esta señora. Entonces se pide que se le avise al doctor municipal que en vista de no haberse encontrado ni localizado por ningún lugar, ya que según indagaciones, este se había ido a Monterrey sin dar aviso a nadie. Así que este doctor tendría que hacerse cargo de los gastos erogados de dicha autopsia, además de los viáticos del doctor Francisco Cárdenas. Antiguamente existían las siguientes comunidades al norte del municipio. Estaban los oratorios Chico y Grande, el Tulillo, que antiguamente era la comunidad de Hipólito, el Cerro del Toro, el Chiflón, Viejo, los Gachupines, San Vicente, San Isidro, Palmira, el Tanque, la Sabina, Rancho Nuevo, Edionda de San Vicente, la Rosa de San Juan, la Jococa, la Tinaja, la Pastora, Estación Pastora, Jalpan, el Corazón del Toro, Narihua, la Florida. Todavía no estaban las comunidades del porvenir de Jalpan, ni el Mogote, la Puerta, ni el Cabillero, el Ojo de Agua. Ahí se llamaba el Capricho. No existía Rincón Colorado, ni el Fortín, ni Agua de la Mula, ni Independencia, ni Luz y Colón. Estamos hablando acerca de aquellas comunidades que existían en aquellos tiempos hacia 1884 en la antigua Villa de Patos. Al sur se encontraban las siguientes comunidades. La Trinidad, La Vaquería, La Paz, Huachichil, El Nogal, El Jarralito, San José, El Monte del Medio y San Antonio de las Cabras. Al poniente se encontraron las comunidades de Macuyú, Guadalupe, La Joya, El Río, Laredo, El Álamo, Santa Cruz, El Huizachal, Gallinas Mochas, El Zorrillo. Por aquellos tiempos de 1884 todavía no existía la comunidad del Tejucote, el 2 de Abril, ni Presa de Guadalupe. Al oriente estaba La Tórtola, La Boquilla, Fermín, Gigante, Cerro de Arenas, El Carmen, El Pajarito. Y todavía no existían las comunidades del Porvenir de Tecubaya ni San Francisco. Y por otro lado, para cuestiones de quedarse a dormir, no había hoteles en aquellos tiempos en General Cepeda. Solamente había dos mesones. Uno era el de la China Esparza por la calle de De la Fuente y el que estaba a la salida hacia Parras entre las calles de Zaragoza y El Pasondo. Sobre el terreno en donde se ubica el Palomar del señor Manuel Treviño Garza. Por otro lado, en la reunión celebrada en el mes de abril de 1884 el juez auxiliar de la vaquería renuncia a su cargo como juez auxiliar de ese lugar ya que el motivo había sido por haberse cambiado la Comunidad de La Paz y no nombra ningún sustituto ya que no hay más vecinos en el lugar más que el velador. El juez de la estación del Jaral, ahora ya de la localidad de Hipólito por aquellos tiempos correspondía este lugar a General Cepeda pide al Ayuntamiento de Patos que se le auxile con un pizarrón y algunas bancas para la escuela de aquella localidad. Se pide que se le avise que aunque la corporación arde en deseos de apoyarles ¿Pos de dónde? Que no les es posible hacerlo ya que el Ayuntamiento tiene escasez de erario. Estamos hablando acerca del periodo del año de 1884. Luego la Comisión de Obras Públicas expone el acuerdo en que los que tienen derecho al uso de agua pública la reciban desde el 1 de julio en adelante a las 8 de la mañana y se sugiere que la dejen dos horas antes para beneficio del aseo y de las obras materiales lo anterior para que se cuide su cumplimiento y se le informe al comandante de la policía por si hay problema. La Comisión de Salubridad expone también en este mismo año de 1884 que ocurra al síndico ante los accionistas del agua que corre por la sequía del ladrón. Esta sequía sigue siendo la que corre por la orilla del pueblo desde la gloria bordeando la loma hasta el molino colorado. Antes era conocida de esa manera como la sequía del ladrón y que se realice un convenio para que ésta sea agregada al agua de uso público y de esta manera evitar el tiradero y ludazal que se hace al norte de la casa de la señora Leandra Esparza. También en esta reunión se pide que se notifique del número de planteles que existan en el municipio en el que se enseña el idioma inglés así como el número de alumnos que concurren a las clases y además se informe si estos son sostenidos por el municipio, por particulares o asociaciones y si además el profesor es mexicano o de qué país es originario. También se informa que se han recibido dos tubos de linfa vacuna para que ésta sea propagada en el municipio, por lo que se pide se avise y que se dé información, sea remitida también al médico municipal de inmediato a efecto de que se transcriba y se cumpla con el objeto de que sea eficaz la vacuna además de que se avise con apremio a los padres de los niños y que no estén vacunados y que para el próximo jueves les vuelva a presentar el doctor Elizondo para que se les recoja la PUS. ¿Con qué fines? Sería quizá para hacer más medicamento con ello ¿Quién sabe? Por lo que se dará aviso a los jueces auxiliares del municipio para que se presenten ante el doctor y los padres de los niños y pues resulta que el papá de la novia no quiere que se le case la muchacha y la señorita Valdés nos explica los motivos por los cuales el señor, su padre, se opone a la realización de dicho matrimonio por lo que la joven se presenta ante las autoridades municipales a expresar su queja así que se le pide a este señor que comparezca para verificar los motivos del porqué de su oposición con respecto a lo que sienta con el joven señor Guerra con quien la pretensa desea contraer matrimonio aduciendo que la edad no pudiera ser impedimento ya que la muchacha sobrepasa ya los límites matrimoniales por lo que se pide se cite a la brevedad al señor Valdés para que exprese los motivos por los cuales este funda su disenso en contra del matrimonio de su hija en esta reunión se comunica también que de acuerdo al oficio girado 339 del inspector de telégrafos avisando que se cambien los postes por donde mejor convenga para evitar de esta manera la destrucción de los árboles de la población en aquellos tiempos como se ve cuidaban de la ecología también en esta reunión realizada en el año de 1884 se comunica que a moción de la comisión de seguridad pública se dé a conocer que el señor Antonio de los Ríos quien fuera nombrado como juez auxiliar de Guachupines y además el señor Benigno Contreras nombrado como juez auxiliar de la paz ambos dos han renunciado a sus cargos por causas inesperadas puesto que tuvieron que salir de sus fincas en donde desempeñaban sus cargos que el señor José María Gámez manifiesta que renuncia al empleo de alcalde de la cárcel por diversas causas y pide que en su lugar quede nombrado para que se le sustituya Néstor Arriaga y no habiendo problemas con su nombramiento a quien bajo inventario se le hará entrega el día último del corriente del archivo y de las herramientas luego el alcalde de la cárcel manifiesta mediante oficio que existe la necesidad de que los presos de la cárcel salgan a que les dé el sol y además que se les dé oportunidad de que se bañen por lo que dictamina el ayuntamiento de que si se aprueba que salgan al sol los domingos y que los miércoles se hacen pero bien cuidados y con un par de gendarmes bien armados para evitar la evasión de reos esto ha sido todo por hoy y agradecemos el que nos haya acompañado en esta hora escuchando las historias de su programa Apuntes de la Historia de Patos y le invitamos a que nos siga acompañando de lunes a jueves a las 8 de la noche muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!